bienvenidos al canal hoy te voy a enseñar cómo hacer postre con tres ingredientes fácil y rápido para preparar este postre con tres ingredientes vamos a necesitar una lata de frutas en almíbar esta lata contiene 820 gramos una lata de leche condensada contiene 370 gramos y cuatro cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor cada cucharada contiene 7 gramos lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina en media taza de agua a temperatura ambiente mezclamos muy bien y dejamos reposar durante dos minutos en el frasco de licuadora vamos a poner la lata de frutas en almíbar la lata de leche condensada y la grenetina yo la llevé a derretir al microondas por 30 segundos también la puedes derretir a baño maría licuamos durante un minuto aproximadamente y reservamos lo siguiente que paso a hacer es utilizar este molde voy a estarlo engrasando con un poquito de aceite del que ocupamos para cocinar y con la ayuda de una servilleta voy a esparcirlo muy bien por todas las paredes del molde espero que prepares este delicioso postre con apenas tres ingredientes que te comparto con mucho cariño es súper fácil y rápido de hacer vertemos la mezcla que hemos preparado y llevamos a refrigerar durante dos horas aproximadamente a la nevera o refrigeradora o hasta que cuaje por completo pasado el tiempo desmoldamos te comento que este postre con apenas tres ingredientes queda súper cremoso y delicioso voy a servirlo en este platón bandeja o charola y retiro el molde con mucho cuidado y listo ya viste que fácil y rápido fue preparar este exquisito postre con tres ingredientes sin horno que te comparto espero que la receta te sea de mucha utilidad y la pongas en práctica y sorprendas a tus seres queridos recuerda que la puedes utilizar para venta negocio una ocasión especial no olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí y recuerda dejar un dedito arriba al vídeo así me deja saber que te gustan los postres fáciles y deliciosos y recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdan ninguna de mis recetas y nos vemos en un próximo vídeo